Porque Colombia no soy yo, no eres tú, Colombia somos todos, para ti mi selección Hoy yo quiero gritar y es un grito de amistad, porque mi Colombia ya está en el mundial Hoy yo quiero gritar y es un grito de amistad, porque mi Colombia ya está en el mundial Fue muy largo el camino de alegría y sin sabores, pero Rusia ya espera el equipo de mis amores Fue muy largo el camino de alegría y sin sabores, pero Rusia ya espera el equipo de mis amores Gol, 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 mi Colombia se lució, gol, 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 si se pudo y se logró Gol, 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 mi Colombia se lució, gol, 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 y el mundial por fin llegó Gol, 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 mi Colombia se lució, gol, 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 si se pudo y se logró Gol, 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 mi Colombia se lució, gol, 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 y el mundial por fin llegó Y otro que se lució fue Marco Díaz, es Pablo Inés Marco Díaz, la fe estuvo interna A todos los boyayos yo les quiero comentar Que el país les da las gracias por esta hazaña lograr A todos los boyayos yo les quiero comentar Que el país les da las gracias por esta hazaña lograr Ustedes con su garra han logrado conquistar El piquete a Rusia y allá vamos a ganar Gol, 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 mi Colombia se lució Gol, 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 si se pudo y se logró Gol, 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 mi Colombia se lució Gol, 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 y el mundial por fin llegó Y a ti mi barranquilla te cantó con emoción Porque siempre serás tú la casa de mi selección Con tu calor y empuje si se pudo y se logró Conseguir el objetivo y el mundial por fin llegó Gol, 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 mi Colombia se lució Gol, 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 si se pudo y se logró Gol, 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 mi Colombia se lució Gol, 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 y el mundial por fin llegó Gol, 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 mi Colombia se lució Gol, 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 si se pudo y se logró Gol, 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 mi Colombia se lució Gol, 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 y el mundial por fin llegó Gol, 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 mi Colombia se lució Gol, 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 si se pudo y se logró Gol, gol, gol